Jorge Carvajal Díaz, presidente de la Canirac, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Costa Alegre, informó que, tras un excelente periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, los restaurantes esperan uno de los días más importantes de consumo en estos establecimientos, que es el próximo 10 de mayo, por lo que se espera que muchos de estos estén al 100% de su capacidad. En este sentido, el empresario destacó que mayo no es un mes muy bueno para esta industria, ya que baja la afluencia turística, pero hay fechas clave para tener buenos ingresos como es el Día de las Madres y el Día del Maestro. Y el Día de las Madres es un día muy concurrido, donde las familias salen a festejar con su mamá, ese sí creo que es un día muy benéfico para la industria restaurantera. Sin embargo, resaltó que el resto de los días que comprende el mes no son muy buenos si la ocupación turística no es tan elevada. Los restaurantes oscilan entre, vaya, son diferentes, sí, también te repito, hay rangos de restaurantes en cuestión de precio, sí, los que se manejan con cierto precio, entonces también depende de ello y de qué tipo de familia va a ir a visitar X restaurante, sí, entonces te puedo hablar que algunos sí pueden estar al 100%. Cabe mencionar que muchos restaurantes tendrán menús especiales, cortesías, descuentos o algunas bebidas de regalo para las madres de familia, toda vez que hay mucha variedad para escoger este 10 de mayo. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.